Dime digital ya algo más de un año en este programa del gobierno del presidente Santos para masificar el uso del internet en el país y hoy queremos mostrarles en qué vamos con los temas de esta iniciativa que se llama apps.co, una iniciativa que busca promover el desarrollo de empresas en esta industria de los contenidos digitales. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí y agradecerles también a todos los que están hoy en día conectados a través de video streaming, a todos los tuiteros y a toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, por Facebook, por LinkedIn, por Orkut, por todas las redes sociales. Un saludo a todos ellos. Yo para arrancar la presentación de apps, quería arrancar con un pequeño fragmento de una película que me impactó muchísimo. Pueden volumen, por favor. Lo consigue con el foco y lo consigue arriesgándose. Y se arriesga, toca puertas y lo consigue. Yo creo que esto es un elemento fundamental. El foco, la pasión, la constancia. Y es justamente la lección que nos deja Steve Jobs. Steve Jobs y muy seguramente todos ustedes habrán seguido en estos días todas esas lecciones que en los diferentes medios de comunicación han plasmado sobre la vida de Steve Jobs. Esa pasión, ese foco y en el creer en las corazonadas, creer en las propias pasiones de las personas. Yo creo que es un elemento importante. Y esa pasión, esa energía, esa constancia que se enfoca a través de la innovación tiene un emprendimiento, lleva un emprendimiento de alto impacto, que es lo que queremos generar nosotros aquí, que haya muchos emprendedores de alto impacto. Y una cosa que encontramos, una cosa que encontramos en Colombia, que realmente la gente cree que esto es un tema de Steve Jobs, de Steve Jobs, o de Chris Gardner, o de los grandes triunfadores en Estados Unidos. Aquí ustedes en la pantalla ven colombianos, caras conocidas como Juan Pablo Gérico, Andrés Barreto, Alejandro Gómez. Estos son solo algunos ejemplos de colombianos que hoy en día son exitosos. Yo me siento feliz de saber, por ejemplo, que las páginas de Coca-Cola en su casa matriz en Atlanta son hechas por talento colombiano. Yo me siento feliz de que Alejandro González le provea a la cerveza Guinness, a esta famosa cerveza, todas sus aplicaciones y diseños de las páginas web. Hace unos días estuvimos aquí con Andrés Barreto. Sus experiencias, además, muy rápidas en corto tiempo, de cómo montó Grunshark, el sitio más popular en América Latina para hacer música en streaming. Uno ve a Alejandro Gómez con su empresa Cénova, como hoy en día le diseña las páginas web a compañías como CEOs, o a compañías como BMW. Pues aquí no estamos hablando de gente por allá en otro continente, estamos hablando de colombianos exitosos, y aquí ustedes ven algunas de esas compañías y de esas iniciativas que han logrado ser exitosos. Por lo tanto, si ellos lo están logrando, ¿por qué no cualquiera lo puede lograr? Yo creo que ese es el mensaje. Si ellos han tenido esa constancia que tuvo Chris Garner en la película El Camino a la Felicidad, si ellos, como colombianos, han logrado ser exitosos en el mundo, en esta nueva economía, ¿por qué cualquiera de nosotros no lo puede lograr? Entonces, eso es un ejemplo clarísimo. ¿Qué estamos haciendo para que haya más empresas de tecnología? ¿Qué estamos haciendo para que haya más emprendedores exitosos en el país? Y este fue un debate que hemos tenido al entorno del gobierno por mucho tiempo. Y muchos gobiernos hacen muchas cosas, y aquí muy seguramente hoy, por ejemplo, Edith Figueras ahora más tarde nos va a contar qué hace el gobierno de Islandia, por ejemplo, el gobierno de Escocia, de Irlanda, para ayudar a los emprendedores. Y en materia de políticas públicas de esto, pues hay muchísimas variaciones. A mí la que más me interesa, o la que más me llamó la atención, fue alguna vez en el Silicon Valley discutiendo sobre políticas públicas. Y la gente en Silicon Valley dice, la mejor política pública es que el gobierno está bien lejos, que aquí no esté, porque el gobierno viene aquí es a estorbar. Y efectivamente, siempre en el gobierno se mete en Silicon Valley para clavar más impuestos, para hacer más procedimientos, para hacer la vida más compleja. Entonces, hay de todo. Hay desde las políticas donde no hay políticas, y son exitosas porque Silicon Valley es exitoso, hasta países en los cuales los gobiernos han invertido muchísimo en tratar de generar ecosistemas para los emprendedores. Nosotros le decimos un ejercicio el año pasado, y consultamos con muchos emprendedores, consultamos con fondos de inversión, con proveedores de tecnología, y dice, ¿qué hacemos? Yo creo que lo principal que tenemos que hacer es justamente que haya más usuarios en Colombia, que haya más mercado. Ese es el principal rol que debemos tener como Estado, que los emprendedores colombianos tengan más potencial de mercado, más oportunidades, y para eso tenemos que agrandar el mercado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y en eso estamos. En eso estamos desde el año pasado, con el plan Bibi Digital, haciendo que haya más Internet en el país, masificando Internet, y para eso estamos desarrollando el ecosistema digital del país, que tiene estos cuatro elementos de los que hablé ayer. ¿Alguien no conoce el ecosistema digital? ¿Alguien no lo conoce? Bueno, solo cuatro o cinco personas. Pero sencillamente aquí lo que buscamos con el plan Bibi Digital es que este ecosistema se desarrolle, que el ecosistema crezca. Y este ecosistema tiene cuatro elementos que interactúan el uno con el otro. El primero es infraestructura. Necesitamos que en Colombia haya más inversión en infraestructura, más inversión en fibra óptica, más inversión en redes inalámbricas. Y sobre esa infraestructura actúa el segundo elemento de ese ecosistema, que son los servicios. Entonces, sobre una infraestructura de un cable de fibra óptica, pues se prestan los servicios de Internet, o de telefonía, o de televisión. Y cada vez los jugadores que proveen la infraestructura son diferentes a los que proveen los servicios. Antes estaban integrando, y lo que estamos viendo es que se están separando. Hay unos que son propietarios de una infraestructura, y otros que le compran los servicios a sus propietarios de infraestructura. Por ejemplo, con la telefonía. Aquí vimos todos cómo creció el celular y con sede delitivo, totalmente integrados. Eran los tipos que construyeron infraestructura y vendían los servicios. Hoy en día, algunos de esos operadores ya han vendido una infraestructura y la operan terceros. Hoy llegan, por ejemplo, los operadores móviles virtuales a usar la infraestructura de los otros. Empiezan a cambiar este ecosistema. El tercer elemento son las aplicaciones que se montan sobre los servicios. Entonces, sobre el servicio de Internet, las aplicaciones son Facebook, o pagos móviles, o las aplicaciones que ustedes están desarrollando en el mercado. Y por último, los usuarios. Los usuarios que los hemos convertido en consumidores, en productores y consumidores de contenidos en la red. Lo que buscamos aquí es hacer agrandar ese ecosistema, como explicaba yo, de que haya más aplicaciones. Y por eso hoy estamos aquí. Porque queremos que haya más aplicaciones en el país. Porque si hay más aplicaciones, gente que hoy en día no está conectada a Internet, Internet se va a conectar. Porque va a haber el beneficio del Internet. Y si hay más gente, si hay más usuarios, van a usar más servicios. Y si usan más servicios, bueno, porque van a comprar más Internet, van a utilizar más la infraestructura. Y la infraestructura es un negocio de costos fijos. Por lo tanto, si más gente lo usa, pues los costos se viven entre más usuarios y los precios bajan. Y si los precios bajan, pues habrá más usuarios que pueden comprar Internet. Y si hay más usuarios, pues algunos de ustedes que quieren desarrollar aplicaciones dicen, oye, yo tengo más clientes potenciales. Por lo tanto, voy a hacer más aplicaciones. Y esas aplicaciones serían nuevos usuarios que demandan servicios que entonces seman la infraestructura, los precios bajan y así seguimos, así generamos un círculo virtuoso. Y eso es lo que queremos, hacer que este ecosistema crezca a través de este círculo, de este círculo virtuoso del ecosistema. Y lo que hacemos aquí es que haya más oferta, que haya más Internet, que esa sociedad a la información les llegue al consumidor a mejores precios y mejor calidad. Pero también lo que tenemos que hacer es que ese consumidor esté motivado para que él mismo se suba al bus del Internet, para que él mismo se convierta en un usuario de esta nueva sociedad de la información. Y para eso tenemos que desarrollar aplicaciones y capacitar a los usuarios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Que haya más Internet. y como les decía ayer, vamos muy bien. Empezamos hace un año, el gobierno y el presidente Santos hace un poco más de un año y teníamos 2.2 millones de conexiones a Internet de banda ancha. Vamos en más de 4.1 millones de conexiones a Internet, casi que duplicamos en el primer año del gobierno. Nuestro objetivo es multiplicar por cuatro lo que encontramos en este cuatrino. Entonces, eso es lo principal que debemos hacer. pero también efectivamente falló la red Wi-Fi de aquí y entonces vamos a utilizar aquí el plan B para manejar esta presentación. Entonces, efectivamente dijimos, bueno, ¿qué hacemos además de hacer que haya más Internet en el país? Tenemos que impulsar a las empresas y pensamos muy bien qué hacer y tenemos un equipo dedicado a pensar en esto y yo quiero invitar a dos personas de ese equipo a Claudia y a Andrés. Claudia, pues se ha especializado en este tema, estudió en Sussex de todos estos temas de la tecnología del impulso de los emprendedores y Andrés y Andrés Waldraff es un colombiano que lo vamos repatriar y que vivió muchos años en el CERECONVALE desde el punto de vista financiero y que me van a ayudar aquí con la presentación. Entonces, creamos nosotros el año pasado una iniciativa a través de las aplicaciones y en el plan en este ecosistema en este elemento de aplicaciones nos pusimos un objetivo un objetivo muy ambicioso y es que en el año 2014 los colombianos tengamos una vida más fácil y productiva gracias a una amplia oferta de aplicaciones y contenidos digitales. ¿Por qué? Porque además vemos que este es un mercado con mucho crecimiento es un mercado con muchas oportunidades se están bajando más de 24 millones de aplicaciones al día es una industria que va a mover más de 25 veces el dinero que mueve el café en el año 2016 y que bueno darle un mejor disco a esa industria. ¿Y cómo lo planteamos? El año pasado pues planteamos en este crearapps.com incentivando la industria de capital de riesgo ¿Por qué? Porque todo el mundo les decía es que no hay plata todo el mundo desea eso y yo les voy a preguntar a ustedes levanten la mano si ustedes creen que el problema es que no hay plata como unas 20 personas creen que el problema es que no hay plata yo creo que plata hay y hay mucha plata hay muchísima plata lo que pasa es que no logramos hacer ese matrimonio ideal entre la plata y las ideas no logramos juntar la plata con los que saben cómo a través de esta una industria hacer más plata ese es el problema plata y entonces bueno es que tenemos que traer a fondos de capital de riesgo tenemos que traer incentivar que la industria de capital de riesgo en Colombia crezca y es verdad es una industria todavía un estado embrionario y digamos bueno hagamos una propuesta de valor para los fondos internacionales o nacionales privados que quieran participar y digamos bueno mire por cada peso que un fondo privado ponga en Colombia el estado colombiano pone 40 centavos buenísimo y efectivamente empezamos a tener a muchos fondos interesados y que nos encontramos pues que no hay suficientes 10 que no hay suficientes empresas en el mercado colombiano para eso por lo tanto en en app.com tenemos que ayudar a los empresarios no con dinero es con apoyo no financiero ese es un primer elemento si no hay suficientes bills si no hay suficientes empresas para esas para esas inversiones pues las inversiones no van a llegar si para que este matrimonio sea exitoso tiene que haber la novia si no hay novia pues no hay matrimonio entonces los tipos llegaron aquí con propuestas y no se encontraron novias entonces tenemos que trabajar fuertemente en este apoyo no financiero para que haya empresas para que haya para que haya para estos inversionistas y entonces hicimos una alianza en el ministerio de Bastil con conciencias y con Bancoldex para hacer eso y siempre siempre como somos estado como somos gobierno nos regimos por unos principios de buen gobierno y eso es importante señalarlo acá aquí no siempre estamos dentro de ese marco de buen gobierno donde tiene que haber igualdad de oportunidades para todas las compañías que quieran participar en estos procesos donde tiene que haber transparencia en tiene que haber transparencia en unas reglas claras tiene que haber unos procesos de selección objetiva y tenemos que ser eficientes también en la ejecución de todos los proyectos que hacemos que involucren recursos públicos y decidimos incentivar este apps es apoyo no financiero es área de apoyo no financiero que tiene apps y que es apps.co apps.co sencillamente es darle a los emprendedores pero ayudarles a los emprendedores en su proceso porque montar empresas es un proceso montar empresas no es una cosa estática de que yo monte una empresa hoy no montar una empresa es una cosa viva es un camino que hay que recorrer y nosotros lo que queremos hacer desde el ministerio de las TIC con Colciencias y con Bancoldex es que los emprendedores cuenten con herramientas con una caja de herramientas ayudarles con esa caja de herramientas para que para que sus emprendimientos sean exitosos para que sean rentables para que ganen plata para que generen empleo para que crezcan y para que logremos madurar esta el ecosistema del del emprendimiento en el país que hoy en día aún está en fases embrionarias que que buscamos entonces les repito hacer nos fuimos para atrás no sé por qué pero vamos a la a la siguiente por favor lo que buscamos es generar oportunidades generar oportunidades para que haya crecimiento para que haya más recursos para que haya más empleo y siempre no olviden que nosotros en el plan biodigital tenemos un gran objetivo esto para qué para qué para reducir la pobreza y generar empleo en el país que son dos de los principales objetivos que tenemos y que nosotros como industria tenemos que ayudar entonces al hacer un análisis de esta industria del emprendimiento encontramos que de lo que muy seguramente todos ustedes saben esto tiene cuatro fases cuatro fases que tienen el modelo típico de Silicon Valley de las ideas que se convierten en emprendimientos viables emprendimientos que tienen un potencial de crecimiento y que finalmente si crecen se convierten en empresas exitosas y esto va acompañado a su vez de recursos este es el modelo típico de emprendimiento que han seguido muchísimos países y como funciona en general el mundo del emprendimiento entonces yo quiero recordar aquí que lo que encontramos es que el problema no es de plata y encontramos que ese matrimonio no existe porque no hay financiamiento la gente dice si no hay financiamiento no es que el financiamiento llega cuando las ideas son concretas cuando se le nota a la gente que tiene pasión cuando todos los elementos para que esa idea se vuelva realidad se ponen juntos cuando hay un mercado que efectivamente adopta esa idea y cuando efectivamente todos los elementos están puestos si esos elementos están puestos el dinero aparece y esta semana ha sido una muestra de eso aquí han venido muchos fondos de inversión a ver que lo que pasa en Colombia y están encantados con Colombia la gente dice aquí hay talento aquí hay estabilidad económica aquí hay crecimiento yo prefiero invertir en Colombia que hacerlo en México o en Venezuela o en Argentina o en Brasil porque Brasil está muy caro tenemos la gente con el dinero para decir mire aquí señores está el dinero pero no tenemos a esos emprendedores de empresas listas no tenemos a esos emprendimientos viables o suficientes no es que no tengamos no tenemos suficientes para esos recursos que hay disponibles en el mercado entonces ¿qué hacemos? ayudarle a los emprendedores y ayudarle a los inversionistas a encontrarse al final del día lo que buscamos es una agencia matrimonial una agencia matrimonial pero la agencia matrimonial pues busca a los inversionistas los trae los junta y coge a las novias pero a las novias toca arreglarlas también a las novias toca arreglarlas toca ponerlas bonitas ¿sí? y eso es lo que buscamos aquí ayudar a los dos a que se encuentren para lograr que haya un para llenar ese vacío que hay en la industria entonces lo que hacemos lo que buscamos con ASP.co en esta primera fase de apoyo en un financiero es acompañar a los emprendedores darles ayuda con esa caja de herramientas en su proceso en su proceso de de crear empresa ¿y esto cómo funciona? tenemos cuatro fases cuatro fases en la que buscamos que de muchas novias potenciales y queremos empezar con 15 mil con 15 mil tengamos unas que efectivamente vamos a cazar entonces a estas primeras 15 mil que son bienvenidas y que son bienvenidas otra vez en un proceso de selección transparente con oportunidad para todos con los principios de buen gobierno les vamos a ayudar con capacitación con foros con eventos con talleres y también con una cosa muy importante que llamamos con presencia digital con capital digital ayudándoles que tengan herramientas para tener presencia en la web que tengan herramientas para explorar sus mercados y en esta primera fase a esas 15 mil novias buscamos identificar unas que se les vea esa pasión esas que realmente sepan que se quieren casar porque hay muchas que lleven que dicen que se quieren casar pero la verdad es que no se quieren casar quieren ser sencillamente empleados pero tienen ese sueño no aquí hay un punto de filtro donde efectivamente son esas empresas son esos emprendimientos son esas ideas gente que dice yo realmente si mi vocación es ser emprendedor queremos pasar de 15 mil a 4 mil también con procesos de convocatoria en donde vamos a ayudarles en ese kit de herramientas un kit de una mucho más potente que el primero con más presencia digital con más recursos para capital digital donde les ayudaremos a construir un prototipo conceptual donde ya empezarán a participar en eventos mucho más sofisticados en ruedas de inversión y con un elemento fundamental fundamental que todo el mundo pide en esta industria mentores la parte de mentores es fundamental y resulta que tenemos una gran oportunidad la cantidad de colombianos que están volviendo al país que ya están con mucha experiencia internacionalmente gente que lleva muchos años afuera y que gracias a una combinación de elementos gracias a que pues Europa y Estados Unidos están en crisis gracias a que Colombia se vuelve una gran oportunidad están volviendo masivamente Andrés Valdés es uno de estos ejemplos allá se quedó en Silicon Valley pero lo volvemos a traer aquí pero tiene 10 años de experiencia en ver esto como funciona en el mundo entonces aquí vamos a invitar a mucha gente a ser mentores y tenemos un gran potencial para crear esta base de mentores en el país luego volvemos a hacer otro filtro de la gente que realmente logre concretar ya un plan de negocios en donde se le vea todavía más esa pasión en donde le vamos a ayudar con prototipos a ayudar a venderles a sus primeros clientes y con más recursos y con recursos ya mucho más importantes como capital semilla de su empresa y por último pues habrá un filtraje final al final queremos que al menos haya 250 novias listas para el matrimonio eso es lo que buscamos que haya al menos 250 empresas listas para casarlas con esos fondos de capital de riesgo 250 empresas con las que vamos a hacer los shows por el mundo 250 empresas con las que vamos a estar en los foros más importantes de aplicaciones como el de Barcelona en febrero del próximo año y todos los años esperamos participar en el evento de aplicaciones móviles en Barcelona o el de o los foros importantes de aplicaciones de Estados Unidos road shows etcétera etcétera para casar a las empresas y lograr que estas empresas sean exitosas y crezcan no sé si Andrés o Claudia tenía algún comentario adicional que me haya faltado sobre estos elementos todo bien bueno muy bien entonces eso es lo que buscamos y otra vez con procesos transparentes con procesos de selección objetiva porque estamos manejando recursos del Estado ¿qué debemos hacer para participar? pues va a haber unas convocatorias van a hacer convocatorias que se van a hacer a través del sistema de convocatorias de conciencias y para eso pues hay que tener una idea una idea para desarrollar una aplicación contenido digital un programa de software o entretenimiento querer hacer un negocio yo creo que es muy importante cuando uno le cuenta pues las historias de Chris Gardner a todo el mundo y de Steve Jobs yo quiero ser así pero realmente uno tiene que verse a la gente de decir yo sí tengo los genes y las ganas de asumir riesgos yo los invito a que asuman esos riesgos muchos veces uno sí los tiene pero no se atreve y bueno habrá que generar unos formularios y participar activamente en el proceso de aceleración de acuerdo con un programa que estará disponible en la red de esta forma también queremos ayudar a los inversionistas a que encuentren a esas novedades y le voy a pedir a Andrés Valdas que nos explique cómo lo vamos a hacer todos tenemos a un tío Manuel el tío Manuel es el tío rico familiar rico que tiene la plata y siempre se ha preguntado como emprendedores y siempre se ha preguntado vinándonos a nosotros como emprendedores qué está haciendo ese chino se sienta frente a un computador debe estar haciendo jueguitos no tiene ni idea qué está haciendo y el chino siempre le está pidiendo oiga tío por este me plata que estoy montando un negocio buenísimo voy a poner una página de internet y nos vamos a tapar pero el tío no tiene ni idea de qué es lo que están haciendo es una persona que tiene dinero es un inversionista y está buscando colocar su plata al interés entonces el tío el tío Manuel necesita una ayuda necesita un experto una persona que haya estado expuesta a la tecnología que entienda al tío Manuel que sepa decir le tío Manuel mire deme esa plata que yo sé ese chino que usted tiene ese sobrino que usted tiene sabe exactamente qué hacer con la plata ese tema de las páginas de internet es una machera todo el negocio se está moviendo hacia allá las empresas las empresas de retail se están pasando a vender a vender ahora por internet la televisión ahora ya no se ve directamente desde la televisión uno la baja por internet ese tipo de cosas ese personaje sabe esto perfectamente y le dice al tío Manuel tío Manuel usted tiene que poner esa plata en esa industria y si quiere pasamos a la siguiente y ese señor ese gestor se llama un gestor que arma un fondo de capital de riesgo se llama o un inversionista ángel también se conoce con ese nombre va a tomar esa plata y se la va a entregar a los emprendedores va a invertir va a comprar una participación muy seguramente en las empresas de cada uno de ustedes como emprendedores la plata va a llegar de esa manera a ustedes eventualmente ¿qué va a suceder? estos amigos gestores y el tío Manuel quieren ver su plata de regreso quieren ver utilidad entonces ese dinero va a regresar va a regresar del emprendedor vía utilidades de la empresa vía dividendos vía vender en la empresa o vender una participación de la empresa o una empresa mucho más grande empresa que tiene requerimientos de inversión porque necesita innovar empresas que tienen que cambiar su modelo de negocio va a regresar ese dinero hacia atrás vendemos la empresa o la crecemos y los gestores sacan una participación por manejar el dinero como lo han hecho toda la vida los banqueros y los inversionistas reciben interés reciben su dinero de regreso es eso entonces todos se preguntarán aquí y cómo hacemos para participar cómo hacemos para llegar a donde esos inversionistas pues un poco del proceso que nos estaba contando el ministro lo que vamos a tener es convocatorias permanentemente durante los próximos tres años bien y esas convocatorias cómo se puede participar muy muy sencillo no necesitan ser los genios no necesitan tener la super idea pueden participar personas naturales emprendedores empresas estamos vinculando ahorita empresas grandes todos se podrán presentar simplemente simplemente con una idea con tener una idea para una aplicación para entretenimiento para desarrollar formulario terrible no no va a tomar mucho tiempo hacer una cosa súper sencilla súper fácil de acceder muy amigable para que ustedes puedan participar todos de manera amplia en este proceso van a tener que pasar a través del proceso de maduración que era lo que nos explicaba antes el ministro cumpliendo hitos lo más importante que tengan todo el entusiasmo y el deseo de montar su negocio y hacerlo realidad bueno entonces vamos a definir unos hitos vamos a abrir convocatorias a partir de este año estamos trabajando fuertemente en esto y vamos a estar anunciándoles a ustedes en la página en todos los medios cuando vamos a tener nuestra primera convocatoria así que vayan preparando sus ideas vayan preparándose y esperamos que todos ustedes puedan participar gracias gracias Andrés ¿qué buscamos? queremos pues incentivar el ecosistema del emprendimiento en el país para que se genere sistemáticamente ese emprendimiento que queremos incentivar al menos 15 mil ideas en los próximos tres años y que esas 15 mil ideas al menos tengamos entre 100 y 150 empresas con inversiones de capital de riesgo y que queremos también consolidar una industria de contenidos digitales de desarrollo de aplicaciones de entretenimiento digital y queremos al menos multiplicar por tres los ingresos de esta industria y así que aquí me pasó queremos para eso fortalecer las capacidades de todos los actores de este ecosistema queremos que generar esta cultura del emprendimiento acelerando acelerando estos emprendimientos acelerándolo para que tengamos al final del día un número importante de empresas de gente exitosa como hemos visto al comienzo de gente colombiana exitosa queremos que haya muchos más de colombianos exitosos y queremos también que se incentive la industria de capital de riesgo en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país obviamente tenemos claro que para incentivar esa industria de capital de riesgo tenemos que tener esos emprendimientos suficientemente sólidos pero para allá vamos para allá vamos para para que todo ese ecosistema funcione adecuadamente y no olvidemos que tenemos todo para ser exitosos todo para ser exitosos antes hace cuando yo estudiaba electrónica hace muchos años por aquí hubo algunos de mis compañeros de los laboratorios teníamos una gran barrera para poder competir desarrollando tecnología con Alemania con Estados Unidos con Japón las inversiones en los laboratorios eran muy grandes y eran y pues no teníamos acceso a lo mismo que tenía un estudiante de MIT no teníamos acceso a lo mismo que tenía un estudiante en Japón o en Alemania y aquí hubo algunos que sí estudiaron en Alemania y que tuvieron acceso a esos laboratorios hoy en día esas barreras desaparecieron hoy en día podemos tener fácilmente las mismas herramientas que puede tener cualquier desarrollador en cualquier parte del mundo y nosotros además con una iniciativa que son los VivoLabs estamos haciendo que haya muchos sitios en donde la gente que de verdad no puede tener ningún tipo de acceso a esas nuevas tecnologías lo tenga y los VivoLabs van a estar por todo el país sitios en donde habrá tecnología disponible para desarrollar aplicaciones para desarrollar animaciones para desarrollar productos para esta nueva economía tenemos todo si ustedes quieren ser una de esas novias exitosas nosotros queremos brindar unas herramientas para eso queremos brindar unas herramientas para que esos emprendimientos sean exitosos y yo quiero invitarlos a todos a que como decía Steve Jobs a que le hagan caso a su corazón y se lancen a montar empresa en Colombia porque el efecto de esa empresa no solo que ustedes se van a llenar de plata el efecto es que van a contribuir a que en este país haya menos pobreza y más empleo muchas gracias tenemos espacio para algunas preguntas ¿alguien tiene preguntas? por favor un micrófono señor ministro buenos días hace aproximadamente un año estuve en un evento en la Cámara de Comercio la presidenta de FESO no sé si está aquí presente nos dijo que la legislación colombiana con respecto al software no está muy clara ¿qué nos podría comentar al respecto? la segunda pregunta es con respecto al cloud computing a la computación en Nube ¿qué programas tienen ustedes para fomentar más el desarrollo de aplicaciones en Nube ya que se está viendo que la tendencia mundial y prácticamente llegó para quedarse gracias bueno el tema del marco legal de donde usted software es un tema que hemos venido mejorando pero aquí el punto no es cuál es el marco legal sino qué impacto tiene y el impacto que tenía en ese momento hace un año es que cuando uno vendía software le retenían como el 11% del ingreso porque así eran las reglas y nosotros lo que hicimos fue hacer un proyecto con la DIANE con el Ministerio de Hacienda y logramos cambiarlo y ya se retiene lo mismo que para casi el resto de toda la economía que es el 3.5% entonces eso permite que las empresas de software tengan mejorado su flujo de caja y tenemos un reto más grande que estamos discutiendo con precisamente con Fedesoft y con varios ministerios y es que el software es considerado un servicio y no un bien y eso está afectando la exportación de software colombiano a otros países porque eso tiene consecuencias contables importantes en otros países y lo que estamos haciendo justamente es cambiando la normativa para que el software se considere un bien intangible y tengamos ventajas para poder exportarlo respecto al cloud computing pues ¿qué más incentivo que generar demanda? que el estado compre tecnología que el estado use tecnología el programa gobierno en línea por ejemplo estamos invirtiendo cerca de 100 mil menos de pesos al año en ese programa para el desarrollo de aplicaciones y esperamos que muchas de esas aplicaciones empiecen a pasar a la nube además estamos incentivando la creación de content distribution networks que son sitios en los cuales se almacenen la información de manera segura y rápida porque de nada nos sirve montar toda la computación en la nube pero si están todos montados en servidores en California y tenemos que pagar por la conectividad internacional pues eso es una barrera no, aquí estamos incentivando para que haya CDNs en Colombia y ya estamos digamos que vemos ya proyectos muy concretos de consolidación de CDNs en el país y además estamos con Bancolex empezamos este año con un fondo para incentivar el desarrollo de aplicaciones para las pymes y muchas veces van a estar en la nube y yo los invito a que también exploren esas oportunidades porque ahí el gobierno está poniendo recursos y demandando productos para la industria que para mí creo que es lo más importante lo importante no es no es dar el pescado sino enseñar a pescar y sobre todo dar la oportunidad y eso es lo que busca el gobierno también que haya más oportunidades para los emprendedores colombianos por aquí señor ministro las ideas que ya están maduras o sea que ya han sido aprobadas que ya tienen prototipo pues estarían un poquito lejos de este plan en mi caso hay una idea ya que tiene tres años ya está aprobada ya tiene clientes y lo que necesita es capital inteligente entendiendo como capital inteligente un comprador que sepa del tema y lo pueda usar y aplicar en sí mismo entonces que oportunidades habrían para ese tipo de ideas ya maduras bueno lo que buscamos aquí es que esto es una cosa permanente ¿no? y que no se ha ya por ejemplo estamos con Armando para justamente hacer que haya ese encuentro entre los inversionistas y las ideas y si hay ideas maduras pues bienvenidas porque ya podemos empezar a celebrar los primeros matrimonios dentro de este sistema además de eso lo que podemos decirles a los que tienen ideas más maduras es que es posible entrar en cualquier parte de ese proceso o sea no necesariamente tienen que entrar aquí por el inicio sino que hay unos que si ya están más maduros pueden entrar en una etapa posterior efectivamente tendrán que validar algunas cosas demostrarnos que efectivamente hay negocio que han hecho que han recorrido ese camino y que resultados han obtenido y después de eso como nosotros generamos espontos de encuentro entonces ahí se van aquí con el señor Andrés Sí y lo que usted dice del capital inteligente es cierto y estamos trabajando con los capitalistas de riesgo con los como se llaman banqueros de inversión para que ellos también se metan en el tema de armar fondos fondos con gente que sepa de tecnología tiene que entender de tecnología un poco lo que les decía el tío Manuel tiene la plata pero tiene que haber alguien que le diga al tío Manuel en dónde poner la plata y para dónde tiene que ir entonces estamos trabajando justamente con ellos para que se metan a hacer esos fondos Bancoldex nos está ayudando a estructurar la manera de armar el fondo de manera tal que sea atractiva que sea transparente que haya unas políticas de inversión muy claras para que ese capital llegue y digamos que la gente que es inversionista se sienta segura de que no va a perder su plata por ponerla en una cosa que todavía no conozco muy bien esta es gente profesional que sabe invertir en el en el Muchas gracias Andrés yo te pregunto Ministro buenos días mi nombre es Oscar Silva Presidente de Socolombia Tech debido a la penetración del 95% del mercado de la telefonía celular en Colombia ¿cómo usted ve a la red de técnicos de celulares como emprendedores de aplicaciones móviles ya que somos consumidores de de la banda ancha? Bueno la penetración de telefonía móvil en el país ya es más del 100% es decir hay más teléfonos celulares que gente y yo veo que justamente la gran cantidad de técnicos que hoy en día han desarrollado una experticia maravillosa en el manejo la programación de teléfonos celulares pues estamos frente a una oportunidad maravillosa de convertir en este celular en un aparato que sea algo más que para hablar por teléfono y que mejor que estos técnicos que ya entienden cómo funciona el tema para que se lancen a este mundo de las aplicaciones y ese mundo de las aplicaciones está creciendo muchísimo 24 millones de aplicaciones diarias están bajando dispositivos móviles y en Colombia sí que la necesitamos y hay de todo tipo comerciales de pago de gobierno muchísimos de gobierno para salud pública para educación por ejemplo la ministra de educación tiene una iniciativa en la que estamos buscando las soluciones para generar cursos de alfabetización a través del celular porque cerca del 1.5% de nuestra población sigue siendo analfabetas pero esos analfabetas tienen un celular oportunidades hay todas entonces la oportunidad hoy en día es que esos técnicos se lancen a ese mundo de las aplicaciones y nosotros desde el gobierno estaremos muy contentos de ayudarles en la capacitación en hacer alianzas con el SENA en hacer alianzas con proveedores de sistemas operacionales como Android o iOS o Windows Mobile o lo que sea para que se entrenen y desarrollen habilidades para que esas aplicaciones y sus negocios sean exitosos ministro en redes sociales pregunta arroba Jairo ALP estas convocatorias aplican también para empresas constituidas cuáles son las reglas de ingreso claro como les decía aquí pueden participar personas como ustedes que tengan solamente una idea pero también empresas que quieran desarrollar o que quieran crecer acelerar su negocio que ya estén vendiendo pero que quieran desarrollar aplicaciones para hacer más negocios para hacer crecer su empresa multiplicar sus ingresos etcétera entonces ahorita lo que quisiera decirles es que estamos convocando a todos los que quieran desarrollar aplicaciones a que se vinculen a esta iniciativa las reglas del juego las vamos a estar presentando próximamente y una cosa importante que decir es que los inversionistas y los gestores van a estar presentes en esas convocatorias entonces personas que estén buscando capital ya tengo una empresa montada ya tengo todo funcionando pues ahí van a estar esos inversionistas y es un punto más de encuentro para verse con esa gente y que esa gente entienda mi plan de negocio entienda que estoy haciendo y me ponga dinero muy bien las dos últimas preguntas las recogemos en una primera ronda buenos días el plan está pensado también para ir a las regiones es decir que no sea solamente en Bogotá sino que vaya a otras regiones del país dependiendo de que hay universidades muy buenas y que tienen gente brillante y que ya ha probado como usted lo mencionó al rato que han desarrollado cosas importantes para empresas grandes y multinacionales un comentario respecto a esa pregunta si ustedes ven todo el plan biodigital no existe ni una iniciativa de las 35 iniciativas estratégicas de biodigital no existe ninguna que está solo para Bogotá ni una y justamente lo que promovemos es que haya apertura y que todo el mundo participe porque la innovación ¿dónde está? la innovación está en cualquier parte no está en Bogotá solo o está en Medellín o está en Bucaramanga totalmente abierto y la idea es que las propuestas puedan venir de cualquier parte la última pregunta la persona de negro no, no, atrás atrás la persona buenos días Hunter Botella de Cubo Mobile yo tengo sobre el apartado que están hablando ahorita de la infraestructura, de los operadores, en el caso de las empresas que están dedicadas al desarrollo en Colombia de aplicaciones móviles, y hablando sobre el ecosistema como tal, donde encontramos usuarios, infraestructura, etc., hay un problema que se ha venido generando en Colombia y es que los operadores móviles han seccionado de cierta forma el acceso a Internet debido a que ellos mismos están vendiendo planes con acceso a Internet, pero acceso a Internet es restringido, es decir, si bien tenemos en este momento 4 millones, si no estoy mal creo que fue la cifra de accesos a Internet a través de móviles, y esos 4 millones, el 51% creo que estaba enfocado en dispositivos móviles como tal, teléfonos, estaríamos hablando que ese 51%, la gran mayoría son personas que están accediendo solamente a Internet o a redes sociales, porque eso es lo que están vendiendo los operadores, ellos no están dando un acceso realmente libre a Internet, y eso hace parte como tal del ecosistema. La pregunta va entonces a través de regulación, ¿qué se ha pensado de...? Muy buena pregunta y muy pertinente en este momento en el mercado, y efectivamente la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha detectado que ahí pueda haber cuellos de botella importantes para este ecosistema. Y por eso, si ustedes van hoy a la página web de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, hay un proyecto de regulación para justamente solucionar esos problemas, y yo les invito a todos a que vayan, bajen ese proyecto, lo analicen, lo estudien y nos den realimentación, nos ayuden a mejorar ese proyecto regulatorio para que este ecosistema crezca. Y no es únicamente en el tema de acceso a Internet, también detectamos que en el tema de mensajes de texto hay una gran barrera, es decir, todavía una cosa más básica, los mensajes de texto siguen siendo caros, siguen siendo restricciones a los proveedores de aplicaciones a las plataformas de mensajes de texto, y existe también un proyecto regulatorio ahí para regular la interconexión de los diferentes jugadores para los mensajes de texto. Entonces, lo tenemos muy claro y estamos en ese proyecto regulatorio. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por su presencia y quería obviamente que ustedes conociéramos bien a Andrés y a Claudia, que estarán disponibles para resolverles preguntas aquí hoy durante el día sobre esto. Vamos a hacer las primeras convocatorias antes de que termine el año, estamos trabajando para que así sea y aquí lo que vemos es que, repito, tenemos todo para ser exitosos, todo para ser exitosos. Nosotros queremos dar una pequeña mano al tema con este proyecto, pero tenemos todo para ser exitosos, tenemos el mercado, tenemos el talento y si hacemos las cosas bien, también tendremos la financiación. Muchísimas gracias a todos por venir hoy a Colombia 3.0.